Soy Marconiel Pereira, de Costa Rica, Centroamérica. Soy docente en la Universidad de Costa Rica y actualmente me encuentro cursando mis estudios doctorales en la Universidad de Lille, Francia, gracias a una beca que me otorga la Universidad de Costa Rica. Desde hace varios años vengo trabajando con una comunidad de mujeres trans de la ciudad de San José en un intenso proceso de investigación afectiva, participativa y militante. En el marco de este proceso escribí mi tesis para la maestría de comunicación y desarrollo de esa misma universidad que lleva por título Género, clase y afectividad, vínculos y comunicación en una comunidad de mujeres trans. Fue un esfuerzo colectivo que realicé junto con un grupo de compañeras que sobrevivieron la persecución y la violencia en las décadas de los 70s, 80s y 90s en un país que se reconoce por su tradición de paz. Intentamos rescatar estas narrativas que han sido borradas de la historia oficial. Trabajamos con la historia oral y con entrevistas informales en el espacio íntimo y seguro de la organización Transvida, así como observación etnográfica en las calles de la ciudad. Sus historias dan cuenta de algunas de las formas más cruentas de violencia y tortura que he conocido en mi país. Criminalización, despojo, patologización, encierro, higienismo, misoginia, violencia de clase, violencia policial. Sin embargo, sus historias también nos permitieron reconocer las narrativas de una resistencia rabiosa y afectiva. Historias de guerreras que encontraron en su colectividad una forma de sostener la vida. Para ellas, la mejor forma de honrar a sus hermanas caídas es afirmando la vida. Esta experiencia para mí fue profundamente transformadora. Con ellas aprendí que hay otras formas de hacer investigación lejos del extractivismo, de la arrogancia y de la condescendencia que muchas veces caracterizan a la academia. Ellas me enseñaron que los afectos son un camino para escuchar otros saberes. Además, la perspectiva histórica y espacial que esta experiencia me brindó sobre la forma en que se anudan la clase, el género, la raza, la sexualidad, en la forma de opresión que enfrentan cotidianamente estas mujeres, me llevó a reflexionar sobre el presente de esta misma ciudad, que es la capital de un país que se hace llamar a sí mismo la Cisa Centroamericana y que hoy se cobija con la bandera arcoiris como sinónimo de inclusión. Este es el tema que estoy investigando para mi tesis doctoral. Intento analizar los discursos y las prácticas que distintos sectores ejercen sobre la ciudad en torno a la noción de inclusión. Investigo proyectos que buscan rescatar, reactivar, regenerar a la ciudad para hacerla más limpia, más segura, más accesible, más inclusiva. Desde proyectos habitacionales que promueven el quick design, hasta organizaciones religiosas que llevan comida o duchas portátiles a residentes sin techo de la ciudad. Proyectos que buscan convertir la zona roja en una zona rosa, hasta alianzas vecinales que se tejen con empresas, comercios y la policía para el control y la vigilancia de las calles. En este sentido me interesa explorar las tensiones que este concepto de inclusión produce, sus contradicciones y sus límites. Desde un acercamiento biopolítico busco comprender cómo es que este discurso de la inclusión es utilizado para controlar la vida y para imponer normatividades sobre los cuerpos y las subjetividades. Desde una perspectiva de colonial intento identificar cómo estas prácticas reproducen los imaginarios costarricenses y recrudecen los sistemas de opresión en razón de la raza, la clase, el género, la sexualidad, la discapacidad y la nacionalidad. Todo esto lo hago en diálogo con personas que encarnan la exclusión. Personas trans, racializadas, migrantes, solicitantes de refugio, residentes sin techo de la ciudad, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales que enfrentan cotidianamente el capitalismo racista y patriarcal, el capacitismo compulsorio, el homonacionalismo, entre otros sistemas de opresión. Con estas personas caminamos por la ciudad y vamos observando y dialogando sobre el espacio público, los espacios denominados seguros, la policía, la situación del país, el hambre, la violencia y los mecanismos que han ido desarrollando para enfrentar. El objetivo es analizar las fronteras que expulsan de estos proyectos de inclusión a estas personas y al mismo tiempo producir narrativas con sus historias que nos hablan desde otras lógicas, otras formas de vivir, habitar y amar la ciudad desde la disidencia.